Autoridades universitarias y del Ministerio de Educación de Nicaragua presentaron la cuarta edición de la revista Índice que está dedicada al 44 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista Está dedicado a la revolución educativa y a las nuevas prácticas pedagógicas los logros de la revolución en materia educativa tanto en la primera como en la segunda etapa de la revolución así como distintas prácticas pedagógicas de avance, de educación avanzada que se han venido desarrollando en los distintos ámbitos de la educación nacional Este es un esfuerzo que se está haciendo desde todo el sistema educativo nacional desde las universidades, desde el tecnológico nacional desde el subsistema autonómico regional del Caribe y desde el Ministerio de Educación Esta es una revista que se publican dos ediciones al año Esta es la cuarta revista de publicaciones educativas y lo importante es que recoge las investigaciones educativas las experiencias, las sistematizaciones escritas por los protagonistas En este día se celebra la edición de esta importante revista educativa y el quinto aniversario de la derrota del golpismo en esta universidad El Ministerio de Salud Minza llevó a cabo la segunda promoción del curso para realizar ecografías dirigido a 52 médicos de Managua Felices porque vamos a graduar a 50 ginecólogos de los diferentes hospitales, centros de salud y de Solidaridad que es una CMP de nuestro ministerio El objetivo fundamental de este curso consiste en preparar a los médicos para que ellos puedan no solamente prescribir el examen de ecografía de mamas sino que también aprendan a interpretarlo Ya no van a necesitar nuestras pacientes esperar hasta que el radiólogo le haga el informe de qué es lo que tienen sino que ahí mismo el ginecólogo va a poder decirle si está bien o si tiene alguna lesión Bueno, esta realmente es una gran oportunidad con respecto a nosotros los que vamos a ser próximos ginecólogos y obstetras y los que ya son como tal ginecólogos y obstetras de este país porque es una oportunidad que nos brinda para hacer un diagnóstico precoz a los pacientes que tienen cáncer de mama lesiones que pueden avanzar podemos detectar, podemos biopsiar y evitar a que los pacientes lleguen a etapas terminales y es una oportunidad enorme tanto como para nosotros como médicos como para la población a la que se va a beneficiar Estos cursos seguirán realizándose para llegar a más médicos de todo el país El Ministerio de Educación MINED inició este jueves la capacitación científica y pedagógica de docentes del país que atienden niños con autismo Este foro, hoy estamos celebrando un foro más de educación inclusiva todos los temas están centrados en lo que es el abordaje educativo para atender a estudiantes con autismo tenemos especialistas de diferentes países como Cuba, Venezuela, México, Argentina todos los temas y Nicaragua, ¿verdad? Todos los temas están enrumbados a abordar todo lo que son los aspectos genéticos, clínicos indicadores educativos en el aula y la respuesta educativa para que los maestros tengan herramientas pedagógicas para poder planificar la respuesta educativa que ameritan estos estudiantes Bueno, estos espacios académicos actualmente en nuestro buen gobierno pues estamos realizando tareas que van encaminadas ¿verdad? a brindar una mejor educación no solo en las escuelas sino en las familias y en la comunidad si no fuera por la voluntad política esto no estuviera sucediendo en el contexto ¿verdad? de la restitución de derechos de toda la familia En la capacitación participaron especialistas en la materia incluyendo médicos que aportaron sus conocimientos a los docentes que utilizarán lo aprendido en escolares que padecen esta patología Un total de 23.515 servicios de patrullaje y vigilancia realizó la Policía Nacional durante el periodo comprendido del 6 al 12 de julio Como parte del plan de seguridad en el campo dirigido a nuestros productores a nuestros trabajadores agrícolas para que desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad se realizaron 57 asambleas con 1.467 productores 2.754 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción se inspeccionaron 626 camiones con 10.851 semovientes 160 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales Continuamos siempre con las visitas de presencia directa como parte del plan de seguridad en el campo y en este periodo 9.962 se realizaron Entre estas, 1.184 comunidades fueron visitadas 1.548 fincas 4.465 casa a casa 2.099 productores Se tuvo comunicación, presencia directa con ellos y 666 haciendas visitadas Este plan garantiza la seguridad ciudadana de las familias y comunidades La seguridad ciudadana de las familias y comunidades